bueno bueno vamos a empezar entonces la segunda parte de lo relacionado con las porfirias vamos a hablar específicamente cada una de ellas y alguna de las particularidades recordemos que este es un curso virtual entonces se graban las sesiones se suben a la plataforma y a youtube voy a iniciar entonces la sesión apago la cámara bueno vamos entonces a iniciar con la porfiria intermitente aguda entonces la porfiria intermitente aguda como sabemos es la porfiria aguda hepática más frecuente es una disminución de la actividad de la porfobilinógeno de esa amenaza también la pueden encontrar como en algunos países se habla de hidroximetilbilanosintasa también porfobilinógeno de amenaza todas estas las pueden encontrar hay una actividad enzimática disminuida como vimos en la otra sesión el 5 al 10% de estos pacientes pueden presentar la actividad enzimática normal podríamos decir que entre las porfirias agudas hepática es la más además que la más frecuente es la que tiene mayores crisis agudas eso va a depender mucho de la actividad enzimática ellos presentan entonces sobre todo aumento del ala y del pbg aquí tenemos dos de nuestras pacientes que tienen porfiria hepática aguda que antes de que se le hiciera el diagnóstico se comprometió bastante incluso casi la vida de la paciente esta paciente su madre y su tía murieron por las porfirias estas porfirias yo de todas maneras esto es una concepción personal las describo como unas enfermedades de muy buen pronóstico siempre y cuando se lleve y se concientice tanto el personal de salud como a los pacientes y cuidadores de que las crisis agudas se producen básicamente por dos cosas el factor genético y el factor precipitante si falta alguno de los dos no hay crisis agudas entonces si los pacientes se concientizan de eso muy seguramente van a mejorar tanto su estado de salud como su calidad de vida la mayoría de pacientes por ejemplo esta es una paciente que casi que cada 15 días está en el hospital el problema es que por ejemplo ella tiene un estilo de vida donde ella no quiere dejar de utilizar toda la parte de su maquillaje para ella es muy importante por ejemplo el maquillaje de las uñas y todo eso y uno de los factores precipitantes es el tolueno que es el solvente orgánico el solvente orgánico que utilizan para estos esmaltes el pegante todo ese tipo de cosas pues además porque le gusta consumir comida lo que llamamos comida chatarra entonces todos los preservantes colorantes etcétera pues fomentan las crisis esto lo digo básicamente es para que ustedes traten de hacer una educación y una adherencia a los pacientes de que se concienticen de eso tenemos aquí entonces la coproporfiria hereditaria el gen es el copox es una de las que se católoga como de las porfirias mixtas porque además de que presentan aumento de ala de pbg y tienen manifestaciones del sistema nervioso también presentan manifestaciones cutáneas esta es una paciente nuestra cierto presentan hipertricosis aumento del vello esta paciente refirió como se fue poniendo aquí ya no está pues como se puso donde se puso totalmente de ayuda como un lobito hasta los senos en una forma de mariposa de la frente bajando por la cara así hasta el pecho también presentan hiperpigmentación presentan lo que se llama el acné atípico que es como una especie de lo que nosotros llamamos barro nacido que va a eclosionar como si fuera a botar el pus pero finalmente no eclosiona eso es lo que en dermatología llaman un acné atípico es muy típico en ellos se presenta así luego esto se vuelve pigmentado oscuro y finalmente nunca creció aquí hago un honor a Laura que fue una paciente que falleció el año pasado una paciente de 26 años con coproporfiria donde el personal de salud, su médico tratante se negó a ponerle la porfiria y falleció esta paciente tuvo manifestaciones clínicas muy crónicamente y además de eso se le encontraban isómenos de porfirinas incluso en sus exámenes pero el desconocimiento del personal de salud lo llevó a fallecer es muy difícil diferenciar entre coproporfiria hereditaria y variegata los pacientes con coproporfiria no presentan lesiones bulosas ampollosas como lo pueden presentar los de variegata o los de cutánea sin embargo nosotros hemos tenido pacientes que después de tener unos factores precipitantes de un alimento como por ejemplo el aguacate en la crisis aguda en el momento solo con la luz del hospital hizo unas ampollas importantes entonces ustedes verán que es muy heterogéneo nosotros tenemos muchos pacientes con coproporfiria hereditaria incluso diagnosticados genéticamente en Marinilla hay 6 pacientes con diagnóstico de coproporfiria entonces eso se los menciono para que lo tengan en cuenta porque otra de las cosas que sucede es que si tienen ALA y PBG a todos les ponen el diagnóstico de porfiria aguda hepática eso es un error lo que se puede saber solamente si hay manifestaciones clínicas si hay aumento de ALA y PBG es que tiene una porfiria hepática aguda hay que buscar los isómenos o el pico florométrico o la actividad enzimática para determinar el tipo de porfiria que se padece esta es la porfiria variegata donde básicamente es una deficiencia de la protoporfirinógeno oxidasa y lo que tenemos es que variantes genéticas en el gen POPOX y entonces estos pacientes también se conocen como una porfiria mixta entonces sufren manifestaciones tanto del sistema nervioso como cutáneos en ellos es muy típico verles este tipo de lesiones sobre todo en lugares que están expuestos al sol es decir en la cara sobre todo en la frente la nariz los pómulos en las extremidades superiores en las mujeres sobre todo cuando utilizan un vestido a partir hasta donde les llega el vestido tienen manifestaciones estas manifestaciones que son como especies de eritemas o estas que son pequeñas ampollitas que pueden incluso no ser tan pequeñas del tamaño de los poros sobre todo en las manos es típico las ampollas alrededor ampollas ungueales alrededor de las uñas tanto en los dedos de los pies como en las manos esta es nuestra paciente que tiene variegata es teleexposición a los 10 a los 5 a los 10 y a los 15 minutos después de haber estado expuesta al sol esto básicamente esta paciente la diagnosticamos porque ella llegó con unas ampollas en este lugar alrededor de la uña aquí la vemos feliz y contenta después de que se le colocó la envina después de que estaba completamente casi se nos muere pero después de la envina ellas incluso ellos refieren que es como si les inyectaran vida es muy importante recordar que los tratamientos como el arginato de mina el panematín no quitan las manifestaciones clínicas lo que hace es que detiene la producción de los precursores y los isómenos de porfirinas es decir el ALA el PBG y los isómenos pero ellos lo que hacen es que se recupera el daño que les hizo eso pero no es que quite o quite la la crisis aguda lo que hace es que detiene la acción de los de estos factores vamos a hablar un poquito de las porfirias cutáneas las porfirias cutáneas tenemos que la eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética son autosómicas recesivas la cutánea es tarda es autosómica dominante y tenemos una protoporfiria que se llama la protoporfiria ligada al X recordemos que las protoporfirias básicamente van a estar moduladas por la ALA S2 que es esa ALA S2 se expresa sobre todo en la médula ósea el 80% de estas porfirias cutáneas se modulan es en la médula ósea esta ALA S2 no tiene no como la la modulación no es como la ALA S1 cierto y no es de expresión hepática entonces en las porfirias cutáneas el problema es que los isómeros de porfirinas que no son solubles en agua son lipofílicos se acumulan en la piel entonces cuando ellos están excitados a la luz ósea todas con excepción de la eritropoyética congénita porque la eritropoyética congénita es todo el rango de luz pero cuando es entre 400 y 450 sobre todo los rayos ultravioleta que es 400 o 410 se excitan hay una vibración de estos dobles enlaces de la porfirina y entonces produce la quemazón cierto produce la quemadura quemazón perdón la quemadura entonces además de esto el exceso de esto va a hacer una activación cierto hay un problema de peroxidación peroxidación lipídica y de crosslinking o sea de unión a ciertas proteínas y lo que hace es un daño celular hace daño a nivel de lisosomas mitocondrias incluso de la membrana celular por lo tanto daña la célula por eso muchos de estos pacientes y sobre todo el eritrocito presentan anemia entonces estas ala S2 básicamente tenemos que va a ser hay mutaciones que van a estar incluso en esa ala S2 cierto además de las mutaciones que están relacionadas con las enzimas implicadas en la vía el ala la producción de ala cierto esa unión de esa ese exceso de ala es lo que les produce por un lado el inmenso dolor les produce un inmenso dolor por esa fotosensibilidad con 10 minutos a exposición solar tienen un profundo dolor incluso presentan edema cierto y cuando se les mide se les encuentra incluso un aumento de protoporfirinas en sangre la porfiria cutánea tarda es la porfiria más frecuente de todas las porfirias incluso hay unas que son exógenas producidas después de que los pacientes han tenido algunas enfermedades virales algunas enfermedades hepáticas algunos manejos con medicamentos en alcoholismo pueden desarrollar una porfiria cutánea tarda por eso es la más frecuente pero la que nosotros estamos hablando es la genética la que es el error innato del metabolismo donde hay una deficiencia de uroporfirinógeno de escarboxilasa o sea de la 1D entonces estos pacientes no tienen esas manifestaciones del sistema nervioso sin embargo los factores precipitantes de las porfirias agudas hepáticas por la modulación que es de la ala S1 en el caso de la porfiria cutánea tarda por eso ellos deben tener cuidado con los factores precipitantes de hecho muchos de los pacientes tienen la porfiria cutánea y después de que empiezan a ingerir alcohol incluso de manera social empiezan a desarrollar la enfermedad estos pacientes es muy fácil porque se puede detectar por el cambio de coloración de orina que es un rosado muy particular aquí tenemos una orina ¿cierto? expuesta a la luz ¿cierto? son orinas normales y son orinas que tienen porfirinas esas porfirinas dan ese cambio de color cuando se pone en la lámpara de búho ellos tienen sobre todo lesiones en las partes que están expuestas al sol por eso los pacientes con estas enfermedades deben tener poca exposición a la luz tanto en las mixtas como en las cutáneas es muy importante recordar que el sol es fundamental en nuestra vida sobre todo para la producción de vitamina D por lo cual dentro del manejo de esta enfermedad hay que hacer mediciones de vitamina D porque sí porque seguramente la deben tener muy bajita entonces hay que administrarles la vitamina D cada paciente con porfiria cutánea con porfiria si cutáneas debe determinar cuál es la capacidad que puede tolerar el sol hay pacientes que incluso con 5 minutos ya no lo toleran pero si es bueno que esto lo hagan antes de las pues sobre todo los que están en la zona ecuatorial tropical cierto que sea por lo menos 5 minutos por lo menos no hasta 5 minutos los que toleren 10 minutos maravilloso antes de las 8 de la mañana o después de las 5 de la tarde 4 y media 5 de la tarde en las zonas ecuatoriales tropicales estos pacientes al igual que los de coproporfiria y variegata pueden presentar entonces hipertricosis vellosidades que son una especie de pelambres o pelusas pueden presentar también pigmentación pueden presentar lo que se llaman manchas café con leche y unas manchas blancas estas manchas blancas que son productos de la cicatrización de las múltiples lesiones también se puede presentar enrojecimiento que es lo que se llama el rojo el rojo la dermatitis rojo cereza bueno fíjense que aquí tenemos estas fotos me gustan mucho porque aquí vemos esta paciente que solo tiene las manifestaciones este paciente se pone la ropa hasta acá entonces es a partir de esta región que está expuesta en la luz donde presentan las manifestaciones aquí es importante hablar de que en la cutánea en la protoporfide eritropoyética en la variegata en la coproporfide hereditaria es el rango de los rayos ultravioleta en cambio en la de Gunther es todo el rango de luz aquí tenemos esta es una paciente nuestra miren la orina rosada aquí tenemos las diferentes manifestaciones solo con con pequeñas exposiciones presenta ampollas en las extremidades aquí vemos esta ampolla solo con utilizar una sandalia aquí es muy importante tener en cuenta vemos aquí la hipertricosis y hiperpigmentación esta es una paciente y quiero traer el caso porque además a ella le hicieron un falso diagnóstico porque ella tiene la porfiria cutánea tarda pero entonces ella empezó a hacerse el diagnóstico porque se encontraron hallazgos de acúmulos de hierro en una resonancia magnética del hígado entonces creyeron que tenía una hematocromatosis cuando la hicieron ella apareció con una mutación con las mutaciones para el gen de la hematocromatosis que es el HFE pero para que se dé esta enfermedad tiene que ser que sea homocigoto a la mutación que hace el cambio de cisteína en la posición 282 por tirosina o que sea heterocigoto de tal manera que tenga un gen el CY82Y y el H63D entonces voy a aumentar para que lo puedan ver mejor en el caso de ella que presentó ella presentó un patrón de heterocigoto para el CY802 entonces no tiene hematocrosis hematocromatosis y las mutaciones para estos dos lo presentó en forma heterocigota entonces por lo tanto esa sobrecarga que ella tiene de hierro es por la porfiria cutánea tarda y no por la hematocromatosis bueno tenemos aquí la porfiria eritropoyética congénita o porfiria de Gunther que es la protoporfiria provocada por una deficiencia de la uroporfirinógeno cosintasa cosintasa la uro S y básicamente esta es la que tiene todo el rango de luz incluso las luces de los focos LED pueden quemarlos como hemos tenido en pacientes nuestros esta es una paciente que no es anciana sino que por la misma enfermedad tiene este voy a aumentarlo acá tiene por un lado esa hipertricosis miren esa vellosidad tiene despigmentación del cabello y ellos entonces por las múltiples por la exposición a la luz tienen mutilaciones porque se les quema se les necrosa el tejido entonces van perdiendo falagen miren la hipertricosis acá también presentan lo que se llama eritrodosia que es el acúmulo de porfirinas en la dentina además de eso eso hace que estos pacientes no tengan la eclosión adecuada de los dientes o la eclosión dismórfica por eso también se conoce aunque a ellos les molesta mucho la porfiria de Drácula realmente eso es una distorsión porque la novela de brown stalker de Drácula realmente es basada en la en el conde Drácula de Pensilvania que parece ser que tenía una porfiria variegata él era conocido como el empalizador porque castigaba a las personas metiendo por el ano un palo que salía por la boca y los dejaba colgados ahí hasta que se muriera se cree que tiene variegata porque tenía manifestaciones del sistema nervioso unas demencias pero además de eso porque en las en las pinturas que hay de este señor hay unas grandes cicatrizaciones entonces ustedes saben que en la novela de brown stalker él no podía salir a la luz no tolera el ajo bueno todas esas fábulas cierto bien aquí esta soy yo este es Fide Mirón que es la paciente con porfiria eritropoyética congénita más tésima famosa del mundo aquí la vemos ella ha perdido sus labios toda su su nariz su los párpados esta es la la eritrodoncia cierto aquí nosotros pues nos conocemos este es en el encuentro internacional de las porfirias en Francia es una mujer espectacular este es un paciente nuestro aquí los ven este paciente que se adhirió muy bien una vez me contactaron han protegido de la luz solo deben salir en la noche las luces indirectas aquí se le ve la eritrodoncia muy marcada esta es otra niña que tenemos actualmente pues vamos a ver si le podemos porque tiene unos graves problemas en la cavidad oral porque como ustedes podrán ver aquí no erosionan otros se dañan y esta es la la eritrodoncia esta niña bien muy anémica es una niña que consola la manipulación para hacerle la extracción de estas miren como están las piezas dentales que se lograron extraer pues hacen estas equimosis bien también pueden incluso ellos también pueden sufrir alopecia la alopecia también se puede presentar se ha presentado en pacientes con cutane en pacientes con coproporfida se presenta mucho en algunos la alopecia incluso pueden afectarles la visión y pueden quedar ciegos aquí tenemos ustedes pueden ver simplemente a la exposición con una lámpara de wood como se ve los depósitos de porfirinas en los dientes y aquí ven las por eso la más afortunadamente es una enfermedad que es poco frecuente nosotros en Colombia aquí hemos tenido tres pacientes dos de ellos se han adherido pues si están conmigo el otro no hay uno que es como todo un lobito y ellos lo terrible y lo que hay que evitar en estos niños por ejemplo vemos acá aquí tenemos a esta muñeca que ya ha perdido parte de sus falanges la idea es como evitarles ese deterioro tenemos la porrotoporfida y tropoyética que no es tan agresiva no produce muchas lesiones pero ellos tienen unas una muy mala calidad de vida porque pues tienen que vivir encerrados cualquier cosa cualquier exposición a la luz los quema entonces eso hace que ellos se hicieran y tengan muy pocas actividades sociales entonces los lleva además los constantes dolores porque tienen unos edemas o sea se hinchan en las partes donde están expuestas a la luz y hacen eritemas y edemas muy fuertes como vemos acá entonces no tienen buena calidad de vida este es un problema de la enzima ferroquelatasa que es la que le pone el grupo el hierro a la protoporfinina 9 yo cuando estuve en la pasantía estuve con la doctora Francesca Granata que es científica y es paciente con esta enfermedad aquí vemos esto que se ve como una especie como si fuera hecha salpullido con doloroso con edema se han hecho incluso algunos hallazgos a nivel histopatológicos yo aquí en Colombia no conozco pacientes con eso quiero mencionar sobre hay un tipo moderado de porfide eritropoyética congénita donde los pacientes no tienen estas mutaciones pero se les puede detectar la eritrodoncia dental muy leve y algunas lesiones en extremidades y en partes que están expuestas a la luz y tenemos la ligada al X que es una deficiencia del ácido aminolebulínico sintasa 2 es muy poco frecuente es ligada al X lo que se presentan son sobre todo en exposiciones al sol en lugares que están expuestos al sol se presentan múltiples ampollitas muy pequeñitas todas estas son cicatrices y manchitas dejadas de la enfermedad aquí les quiero mostrar un hígado post-mortem de un paciente con porfirias como aquí vemos estos acúmulos de porfirinas aquí las vemos al colocarlo a la lámpara como florecen florecen las porfirinas en el hígado bueno hemos terminado muchas gracias y bueno le subo eso a la plataforma lo subo y lo subo y